Muy buenas a todos amantes de los cartones digitales y gente de mal vivir en general estamos en otro vídeo más en mobile gaming y estamos con otro vídeo dentro del minijuego de top ccg es que estamos haciendo y quien haya seguido un poco el canal sabe que no podía faltar en ningún momento en este canal y en este top a zenion a zenion es un juego que subí dos o tres vídeos al canal este verano es un juego que es bastante bastante desconocido y vamos a intentar a ver si lo hacemos un poquito más popular porque realmente es un juego que merece muchísimo la pena y a mí me encanta para que no haya visto los otros vídeos a zenion es un juego cuidado hasta el más mínimo detalle donde mezcla muchas cosas que a mí es que me tiene que gustar a la fuerza se puede jugar en vertical cosa que es súper cómoda en el móvil sabéis que lo he dicho muchas veces y estoy centrado en juegos de móviles por lo tanto para mí el poder jugar en vertical siempre y cuando se pueda es imprescindible y luego mezcla los ccg con un tablero y unas mecánicas bastante bastante interesantes el juego tiene una moneda de pago que sería los diamantes y luego tiene otra moneda que ahora mismo no recuerdo si tiene nombre y en esta moneda tanto con una moneda como con la otra podemos abrir un sobre gastando 100 no venimos a la tienda que por cierto haremos un pack opening por cierto que no sé si uniré a este vídeo lo pondré en otro vídeo tenemos un regalo diario que lo podemos coger lo podemos canjear de aquí tenemos también una oferta diaria y luego obviamente pues tenemos los booster pack que en este caso sólo tenemos una expansión que es el ward of elements donde podemos obviamente comprar o bien con diamantes o podemos comprar con la moneda está digamos freemium del juego de hecho vamos a comprar un sobre para que lo veáis compramos un sobre vamos a abrir el sobre y vamos a ello el juego nos asegura que como mínimo una carta va a ser de rareza va a ser rara o superior en este caso de hecho nos ha salido una no me acuerdo ahora mismo del nombre de las rarezas pero bueno una la anterior a la legendaria y tendríamos pues tres comunes que curiosamente no teníamos ninguna de las tres tenemos una rara que sería sandora que con poder oscuro al final de tu turno daña a una unidad enemiga aleatoria por tres y por otro lado tenemos ya la más rara digamos la dorada por llamar alguna forma que nada más invocar la mueve una unidad a una zona a un espacio cercano para que no recuerde cómo iba el juego lo podemos ver desde la vamos a ver un si queréis un poquito la anatomía de una carta pero lo vamos a ver directamente sobre una partida es decir vamos a echarnos una partida offline contra vamos a jugar con con flame que es un de más o menos básico vamos a jugar contra también contra flame y en fácil para que veáis un poquito como como son las mecánicas de aquellos que no se acuerden de lo que no hayan visto los vídeos anteriores aunque os invito a que obviamente los los veáis bien como veis el juego la verdad es que estéticamente está bastante cuidado a mí me gusta me gusta mucho y jugamos sobre un tablero de 4x4 aquí nos ofrecen cuatro cartas iniciales de las cuales podemos hacer mulligan pero vamos a cogerlas tal cual bien he elegido contra la guía más que nada porque no tenemos no tenemos timer para poder explicar bien como digo tenemos un tablero de 4x4 y desde el turno 0 o sea desde el turno 1 nosotros tenemos 33 almas creo que eran almas como se llamaban para poder invocar cartas de nuestra mano y las cartas de nuestra mano o cuestan desde 0 hasta 3 de hecho tenemos una carta que cuesta 0 que es estar aquí luego tenemos el bison fighter que cuesta 2 o tenemos el warwolf que cuesta 3 bien nosotros tenemos un tablero 4x4 y nosotros podemos invocar las cartas en el espacio en el que nosotros queramos y cada carta tiene como podéis ver en la esquina no sé si me deja ponerla fija en pantalla bueno en la esquina superior izquierda tiene el coste y luego tiene unas flechas esas flechas son digamos hacia qué dirección en qué direcciones esa carta se encara a la hora de atacar la carta va a atacar en el momento en el que la invoca y siempre y cuando en las direcciones hacia donde mira aparezca una unidad nueva la cuestión está en que las las cartas o las piezas van a enfrentarse entre ellas salvo y no van a atacar realmente al enemigo sino que al principio de nuestro turno partiendo de cuántas unidades tengamos en el tablero esa y el coste de estas es la cantidad de daño que le haremos al enemigo quiere decir que nuestro oponente que ha jugado a leo de flame raiser que tiene un coste de 3 tiene tres armas y si veis se le ha puesto aquí un 3 esto significa que si yo no me quito de en medio esta carta en este turno al principio del turno del oponente me va a atacar con tres puntos de daño entonces nosotros ahora mismo la única carta que tenemos que podría enfrentarse a leo sería el warwolf que al final del turno además le da a una de nuestras unidades de unidades ya dañadas perdón más dos a la fuerza es 157 por lo tanto y ataca al oeste y ataca al norte entonces nosotros esta carta podemos jugarla aquí podemos jugar a donde queramos y en color blanco nos dice hacia qué hacia qué direcciones va a atacar esta carta obviamente el oponente se va a defender porque él tiene una flecha también encarada hacia nosotros si no entra toda la parte estratégica estratégica del juego yo puedo ignorar esto de aquí y yo puedo jugar el warwolf aquí me estoy asegurando de que le voy a hacer tres puntos de daño al principio de cada turno y es ahora problema del oponente el quitarse de en medio esta carta porque si no se la quita yo tengo asegurados esos tres puntos de daño todos los turnos y para quitársela sólo tiene dos lugares donde bueno tendría tres donde invocar de los cuales dos los tengo cubiertos y el warwolf con su que tiene fuerza va obviamente a defenderse en cualquiera de las direcciones no sé si más o menos me explicado y es la única que tenemos que puede ahora mismo quitarse de en medio a leo y además sobrevivir y es de hecho lo que vamos a hacer vamos a jugar aunque tiene un coste 3 no nos va a permitir hacer más acciones en este turno podríamos ponerla aquí o podríamos ponerla aquí de acuerdo vamos a ponerla aquí mismo entonces esta carta ahora mismo está ruedito tact significa que al final de nuestro turno esta carta para atacar y como digo como leo tiene una flecha direccionada también hacia nosotros significa que además él también va a contraatacar y esto va a resultar con nosotros quedando con tres puntos de vida a través de sus cuatro puntos de ataque y nosotros nos quedaremos con tres y su su carta digamos desaparecerá podemos jugar el soul booster que básicamente lo que hace es darnos un cristal más o un alma más para invocar pero sería mal gastarlo porque no tenemos nada de coste 1 para jugarlo así que sencillamente vamos a finalizar nuestro turno los combates se resuelven y le no tiene ningún como no tenía ninguna carta en mesa pues sencillamente ha finalizado no nos ha atacado y él ha decidido hacer estas dos invocaciones una aquí abajo que es el guerrero goblin que ataca hacia el norte y tiene un ataque de defensa y uno de escudo y ha jugado al saber fighter que ataca al norte al sur y al oeste donde siempre y cuando se invoque una unidad de la mano a un espacio cercano a él le hace un punto de daño a esa unidad es decir es una es una penalización por por sus por sus stats no bien volvemos a tener tres y como tenemos el soul booster podríamos invocar dos cartas ahora mismo tenemos al vision fighter que daña a las daña todas las unidades aliadas en uno y estas unidades a la vez ganan un más uno de fuerza como si fuera un berserker más o menos tendríamos el savage fighter que cada vez que es la misma que ha jugado él tendríamos el vision fighter que todas las unidades aliadas bueno en la que acabo de ver también a la que me di cuenta el sol booster y hemos robado el zaro de squad slasher que tiene un berserker más cuatro que precisamente es lo que hace es que gana vida en el momento en el que sea dañada es decir aquí es donde estaría digamos el combo nosotros podemos colocar esta por ejemplo aquí dañarla con el vision fighter porque es una unidad cercana y además potenciaríamos su vida por otro lado el vision fighter en esta posición no 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 me gusta entre comillas no podemos ponerla porque aunque podemos esquinar aquí a zaro y le podemos dañar con el visión pero el visión no podemos hacer que le pegue pero si podemos hacer esto como digo podemos poner aquí a zaro podemos jugar el sol buster ganamos un cristal más y ahora podemos jugar al visión fighter el visión fighter lo vamos a jugar aquí abajo y el visión fighter también lo que va a hacer va a ser a primero aquí no puede recibir ataques porque no puede pero si vamos a hacer que potencie con su con su daño a a ésta vale azar o que no me sale el nombre por otro lado esta carta de aquí como veis como no tiene ataque hacia el este pues no se va a defender del ataque de aquí y de nuevo repito sólo va a atacar una vez es decir nuestro zaro va a atacar a este savage fighter al final de este turno y no lo volverá a atacar nunca más entonces solamente se resolverá zaro atacando de nuevo en el momento en el que otra carta enemiga entre dentro de su zona de influencia que sería donde sus flechas están atacando ahora mismo no podemos hacer nada más y además las unidades no se pueden mover salvo que tengamos una carta que lo permita finalizamos nuestro turno y si todo se queda como está cosa que dudo porque se van a quitar de en medio al warwolf seguramente le vamos a hacer 7 puntos de daño al principio de nuestro siguiente turno él nos queda con tres por las dos cartas que tiene nos juega a este que obviamente se ha quitado en medio aquí a dos esta pedazo de bestia y de nuevo esta carta es muy fuerte pero vuelvo a decir lo que decía antes es decir esta carta es muy fuerte pero tiene puntos ciegos en este caso el sur nosotros le podemos pegar desde el sur y esta carta pues no va a defenderse ni va a hacer nada mientras no la quitemos de en medio son tres puntos más que tiene que nos va a pegar por turno así que ahora nosotros lo que podemos hacer es este deck en particular está esta facción no tiene como la otra que ahora mismo no creo cómo se llama que además permite atacar mucho en diagonal el problema es que como no muchas cartas atacan en diagonal pues son cartas que están bastante bastante bien nos ahora mismo nos podría interesar algo que pegue por arriba esta misma por ejemplo que gana un más 2 de fuerza hasta el final del turno por lo tanto nos quitaríamos de en medio a este a este a este vale vamos a vamos a jugarlo y esta no perdón me equivocado está vale el conejito y nos quedan dos almas más que podemos que podemos usar donde podemos por ejemplo quitarnos de en medio a estar aquí cuando sabes fighter y finalizamos nuestro turno como veis han atacado estas dos pero esta no ha atacado como explicado antes porque ninguna carta nueva ha entrado dentro de su zona de influencia por eso no ha atacado hay cartas que permiten resetear otras cartas es decir le permite volver otra vez a activar su función de atacar bien llega nuestro turno hemos pegado con seis volvemos a robar y volvemos a mirar a ver lo que tenemos tenemos otro conejito aquí que nos permite eliminarnos a esta de aquí lo que pasa es que el conejito también va a desaparecer porque el elefante de guerra se va a defender luego tenemos esta que pega con uno no nos preocupa demasiado esta que pega con dos perdón pega con sí pero se apega con dos a nosotros quiero decir podríamos intentar quitarnos las de en medio se defiende con tres por lo tanto podemos ponerla aquí porque no va a morir y nos quedaría un punto más que lo podemos jugar pues no vamos a jugar aquí para quitarnos el elefante de acuerdo como sólo pega hacia arriba y nos quitamos al elefante de en medio bien ahora mismo tal y como está la cosa pues nos pega con uno y nuestro próximo turno si no cambia cosa que va a cambiar obviamente aquí como veis aquí si va a haber combate aquí va a haber combate porque ha entrado una nueva carta en la zona de influencia y además si te descuentas han cambiado las flechas de dirección de esta pieza en particular las flechas de dirección han cambiado porque esta carta tiene taunt básicamente el tanto lo que hace es que todas las unidades enemigas que estén alrededor suyo sus flechas van a cambiar y automáticamente van a apuntarle hacia él esto también es obviamente una un tema bastante importante estratégicamente hablando luego por otro lado sus puntos ciegos serían los el este y el oeste solamente le quedan dos puntos lo que pasa es que tiene uno de escudo por lo tanto tendríamos que pegarle con tres le podríamos pegar con el lobo que además nos permite pegar nos permite invocar un segundo lobo podríamos de hecho podríamos invocar aquí uno y el lobo lo invocamos arriba para proteger al segundo lobo y obtener más puntos de como veis es un juego donde hay que pensar bastante la estrategia que vamos a hacer vamos a jugar el lobo y vamos a jugar el segundo lobo justo encima así lo tenemos medio protegido aquí vale y este también le va a pegar por si acaso así toda esta zona la tenemos un poco tal luego tenemos aquí al minotauro que de momento como sólo pega norte sur y tenemos el lagarto este que también pega norte sur nada más no nos permite quitarnos nada pero si podemos meter aquí por si viene agua aquí encima vale y finalizamos turno está lo que le está sucediendo es por la habilidad de esta carta de aquí que cada vez que le entra una cada vez que le entra una nueva una nueva carta en su área de influencia digamos en su alrededor le daña pero le potencia vale veis todos los combates se van resolviendo y de momento vamos a seguir no sólo le pegamos cosas está nueve puntos de vida y nos interesa ahora mismo quitarle le podríamos hombre este se potencia bastante se podría bastante no hacemos más acciones este turno pero se va a bustear en 123 se va a bustear en 34 estará nuestra no está del enemigo está en rojo se me ha ido la cabeza se va a gustar en uno en dos y en tres más tres más tres a convertir una 77 no le van a atacar y va a ser durilla de d de lidiar digamos más que no hacemos más en este turno vale nos juega y un mazapán y como hemos conseguido los puntos necesarios al final al comenzar nuestro turno básicamente le hemos ganado él podría haber intentado habernos matado alguna criatura para haber ganado un turno más y ahí es donde está la mecánica también un poco de combac del juego porque estamos muy limitados en la cantidad de acciones podemos meter cartas muy poderosas pero obviamente no podemos hacer más cosas entonces en ese turno a ver como digo es uno de mis juegos favoritos es un juego que va a inaugurarse dentro de nuestra tabla de top bastante bastante alto para que no vamos a engañar es un juego que a mí me gusta mucho me parece un juego muy estratégico y es un juego que además no solo es estratégico sino que como digo su juego estratégico con además un arte bastante bastante cuidado y también personalmente pues la verdad es que me gusta bastante yo os lo recomiendo escarecidamente que no lo haya probado me lo recomiendo que lo probéis tiene muchos temas cosméticos y obviamente muchas cosas nuevas el juego lleva apenas un mes porque en julio si no me equivoco salió la alfa la perdón la beta abierta y creo que fue durante agosto si no me equivoco cuando el juego salió ya digamos oficialmente como digo el juego merece muchísimo la pena el juego ahora mismo el único problema que tiene por llamarlo problema de alguna manera es que le falta promoción pero está la empresa trabajando en ello porque es un juego como digo bastante desconocido no mucha gente lo conoce y a lo mejor lo ve y parece un juego sencillo pero no es un juego sencillo es un juego donde la verdad es que importa muchísimo la estrategia y esa es la gracia que tiene entonces aquí yo creo que podemos dejar este vídeo hacen espero que lo hayáis disfrutado espero que más gente lo conozcáis y que se animéis a probarlo yo realmente os lo recomiendo si os lo instaláis decirme vuestros nombres para añadir os como amigos dentro del juego porque muy pronto esperamos como digo a ver si podemos traer torneos y tener cosas como ya anunció su momento para el juego para finalizar antes que se me olvide tenemos el modo online donde podemos jugar casual rankeada y amistosa donde la amistosa básicamente pues podemos añadir algún amigo y jugar una partida de nosotros por ejemplo para torneos y a la misma vez tenemos la batalla de evento donde básicamente podemos jugar partidas obteniendo una serie de recompensas con unos decks que nos dan al azar y que ya están establecidos además estos decks pueden tener cartas que están en la colección pero que han sufrido modificaciones por parte de los desarrolladores exclusivamente para jugar el evento lo cual está bastante interesante el modo así que como digo os recomiendo encarecidamente que os lo instaléis que lo probéis porque el juego de verdad que está espectacular y yo lo recomiendo encarecidamente así que yo creo que aquí podemos dejar este vídeo de hacen ya haremos otro más con un pack open y vamos a abrir unos 30 sobres a ver lo que a ver lo que nos sale y quizás dándole un vistazo en el próximo vídeo aparte del pack opening le vamos a echar un vistazo a los a las distintas facciones porque cada facción como digo está especializada en más o menos en unas mecánicas distintas de momento hemos visto el flame que como veis básicamente lo que hace es potencia mucho cartas haciéndoles daño vale básicamente es decir ellas mismas se hacen daño pero para potenciarse incluso se benefician como habéis visto a través de la épica creo que era legendaria se beneficia de las cartas que se encuentren dañadas eso me recuerda por cierto que quiero aprovechar para ver cómo eran épicas vale son épicas las doradas son cartas épicas y para poder enseñaros sencillamente por ejemplo una legendaria pues vamos a decir que queremos ver solamente las legendarias y perdón aquí no fuera del deck en la colección vamos a filtrar por las legendarias y vais a ver por ejemplo lo que hace una legendaria básicamente esto suena genera como veis es muy chula aquí tenéis el símbolo de facción a la que pertenece y esta persona 06 que cuesta dos como veis no tiene no tiene dirección y lo que hace es que restaura a todas las unidades aliadas es decir no es una unidad que esté pesada para atacar es una unidad para darle soporte ya que restaura la vida de todas las unidades cercanas entonces y aquí tenemos otra por ejemplo que sería grace the first guardian que básicamente es una 64 que ataca norte sur este oeste y lo que hace es que al principio del turno enemigo niega el congelamiento de una unidad aliada aleatoria y además esta unidad gana 4 de escudo y también se congela al principio del turno la reseteamos entonces como digo es un juego con una mecánica muy interesante que recomiendo encarceladamente así que no me falle instalarlo probarlo porque no os vais a arrepentir muy bonito y unas mecánicas muy chulas y muy estratégicas así que vemos en el próximo vídeo